Como la silla es para que ustedes sepan qué es lo que hay detrás de esas tres grandes historias, además de las reuniones, de las discusiones, de las conversaciones por teléfono, de las citas con las fuentes, de rebuscar y rebuscar las historias, pues les cuento que también hubo largas noches de escrituras y de desvelos para terminar mil preguntas. El libro que está ya en la calle de entrevistas con gente maravillosa que tiene cosas para contar, con testimonios que yo creo que son relevantes y hay que tenerlo ahí en la mesita de noche. Es mi cuña, ya está en el mercado. ¡Suscríbete al canal!